Último bloque amigos de Desayunos Informales, 9 de la mañana, 43 minutos. Vamos a hablarles de un hallazgo muy importante, Leo. Sí, es un hallazgo que se remonta a tiempo atrás, porque en 1994 investigadores uruguayos encontraron en un arroyo cerca de la ciudad de Jung un resto fósil que llamó la atención, era una vértebra de un titanosaurio. En aquel momento se publicó un resumen científico de lo encontrado, pero no se profundizó demasiado en las características de este fósil. Ahora, 27 años después, se acaba de publicar en una revista internacional, la revista Cretaceous Research, una investigación que señala que esa vértebra perteneció a un Aelosaurus, un dinosaurio de un género que vivió hace 70 millones de años y que posiblemente haya sido uno de los últimos dinosaurios en habitar lo que hoy es el territorio del Uruguay. Para conocer más de la importancia de este hallazgo, estamos en contacto con Matías Soto, paleontólogo y geólogo, y Felipe Montenegro, paleontólogo. Bienvenidos, estimados. Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Buen día. ¿Qué importancia tiene esta precisión, este nuevo, diríamos, redescubrimiento de este fósil para determinar que se trata de este género de dinosaurios, un Aelosaurus? Y bueno, para el tipo de materiales que solemos tener en el Cretácico, en el litoral del Uruguay, en el centro del país, que son más o menos del estilo que ustedes ven, rotos, silicificados, son muy pesados, era bastante difícil decir que podíamos llegar a determinar el género, y en este caso pudimos por algunas características particulares. Y bueno, lo interesante es que este animal solo se registraba en Argentina, se pensaba que estaba en Brasil, eso ahora ya no es así, así que le extendimos un poquito, digamos, el área donde vivía el animal, y confirma un poco la edad de la roca que se venía manejando, porque estos animales vivieron a fines, fines del Cretácico, un poquito antes de la extinción, como quien dice. ¿Qué tipo de animal era? Bueno, un dinosaurio herbívoro, de cuello largo, cuadrúpedo, los hallazgos de Argentina, que son más completos, muestran unos 14 metros de largo, por lo menos, y 6 toneladas de peso, si lo calcula, y le llaman Eolosaurus por el dios del viento, Eolos, por los vientos que soplan en la Patagonia. A Enyung no sopla tanto, ¿no? Entonces estamos hablando de un animal herbívoro, y que vivió en el tiempo previo a la extinción de los dinosaurios. Claro. Y en ese lugar en donde encontraron estas vértebras, ¿se sigue buscando, se sigue analizando, piensan que puede llegar a haber algo más ahí? Sí, actualmente estamos organizando una salida a la misma localidad en busca de más restos de dinosaurios o de restos de animales más jóvenes, porque en la zona aparecen dos tipos de rocas distintas, una que pertenece al Cretácico Tardío, y la otra que pertenece a la que nosotros conocemos como la Era del Hielo, ¿no? A la famosa Era del Hielo. Y bueno, estamos organizando una salida hacia esos lugares a ver si esta vez volvemos a tener suerte y podemos encontrar algún material nuevo. ¿Y por qué se tardó tantos años en identificar estos restos? ¿A qué especie pertenecieron? Bueno, había, digamos, en su momento no había especialistas en dinosaurios, había otros muchos materiales para estudiar. Por ejemplo, este que es de Jung, pero estos son de Florida, abundantes restos que se encontraron en Florida. Entonces, tampoco era, daba para publicar un trabajo con una vértebra sola, como es el caso de Jung. Claro. Entonces, decidimos, con estos restos que son del 2006, 2008, por ahí, decidimos hacer esta publicación, pero este era el más diagnóstico, ¿no? La vértebra de Jung. Entonces, bueno, capaz que ninguno de los dos era publicable por sí solo y, bueno, hicimos un mosaico ahí, un collage. Matías, Felipe, ¿qué otros dinosaurios se puede decir que habitaron en Uruguay? ¿En el periodo Cretácico o en otro periodo? Bueno, siempre me gusta arrancar, como hacemos los geólogos, de abajo hacia arriba, de lo más antiguo a lo más moderno. En Tacuarembó, en Tacuarembó teníamos dinosaurios carnívoros, ¿está? Ceratosaurus y Torbosaurus, que es decir, a gigante, son los dos que le pudimos poner nombre. Gigante, gigante. Los servívoros en Tacuarembó están solo... Gigante, ¿qué quiere decir? ¿Qué medidas? Tamaño ómnibus, o casi. Grande, de verdad. No sé si les sirve. Sí, sí, buena referencia. Después los servívoros en Tacuarembó están solo representados por huellas, que son de animales de cuello largo tamaño elefante o más grande todavía. Cuando digo elefante hay que sumarle, no el cuello y la cola, o más grande. Y después tenemos en el Cretácico, ahora sí, en Paisandú tenemos abundantes restos de un dinosaurio de cuello largo. Y después ya saltamos a... Bueno, hay un par de dientes de dinosaurio de cuello corto también, que no se conoce mucho, herbívoros. Y después saltamos a estos, ¿no? Los más modernos, de Florida, de Río Negro, de Soriano, que también son de cuello largo. Y curiosamente los carnívoros solo están representados por huevos. Huevos alargados, de cáscara fina y compleja, parecidos a los de un ave. Y también tenemos huevos en esas mismas rocas de dinosaurios de cuello largo, que ya son tipo pelotas, redondos, esféricos. ¿Se puede decir que el Aeolosaurus solo habitó en esta región? Mirá, sí, todo el grupito este de Aeolosaurus y algunos parientes son todos de Argentina, Patagonia, La Rioja, de Brasil, centro de Brasil, y ahora Uruguay, solo en esa zona. Ese es su grupito, digamos. Bien, bien. Estoy pensando en todos los niños que puedan ver esta información, que los niños tienen especial interés por los dinosaurios. ¿Hay algún lugar en el que se pueda ver todo esto, los huesos, las distintas partes de los dinosaurios que se encontraron en el país? ¿Hay alguna exposición o están en algún museo en particular? Bueno, aquí en Montevideo está el Museo Nacional de Historia Natural, en la calle Miguelete, y el museo tiene restos de materiales, de dinosaurios y de otros animales prehistóricos. De hecho, allí está parte de una cadera que estudiamos nosotros en este trabajo. Después, los niños en el interior tienen, en el Museo Alejandro Berro en Mercedes, Museo Lacan Guazú en Dolores, el Museo Geominero de Tacuarembó, el Museo de Geosciencias de Tacuarembó. Y después en Artigas, Colonia, hay museos que tienen, sobre todo, materiales de la última era del hielo. Quiero preguntarles, lo saco un poquito, si me permiten, de Uruguay, a ver si tienen alguna opinión o si lo han podido observar el tema. En los últimos días, en Brasil, se anunció el descubrimiento de una nueva especie también de dinosaurio del periodo cretácico que habitó en ese país y que tenía la particularidad de que no tenía dientes y que eso también generó todo tipo de especulaciones sobre la alimentación de este animal y demás. ¿Han podido leer algo de eso? ¿Tienen alguna opinión? ¿Le llamó la atención? ¿Lo sorprendió? No, lo vi muy por arriba, pero no es raro. Ya en el gran grupo de los dinosaurios carnívoros, los que le llamamos como terópodos, que eran todos bípedos, en realidad uno le dice carnívoros por comodidad, pero cada vez hay más grupitos que uno ve que se especializaron para una dieta omnívora o herbívora. Los dientes se perdieron varias veces, y bueno, hasta llegar a las aves, que obviamente la mayoría, todas las modernas no tienen, por ejemplo, ¿no? Pero, este... No se hagan raro, digamos. Se ha encontrado cada cosa rara que... Es difícil que a uno lo sorprenda algo ya a esta altura. Ya, se me imagino, para ustedes que se dedican a esto, claro. ¿Cuáles son los yacimientos que ya sea donde se estén buscando restos de dinosaurios o de animales de la era del hielo que hoy estén generando más expectativa en Uruguay, donde haya más posibilidades de seguir encontrando hallazgos que aporten a la ciencia? Y bueno, de la era de los dinosaurios, hay una cantera de Tacuaremboque, que es espectacular, que es donde salen los dientes de dinosaurios gigantes, huesos de peces gigantes, dientes de cocodrilo, ahí hay de todo. Ese lugar quedó un poco tapado, hay que trabajarlo ahí, pero es lo más promisorio. Eso, están trabajando ahí. Y, sí, se viene trabajando desde el año 2009 en esa cantera con rocas jurásicas. Y ya viniendo más hacia acá, tenemos una localidad en la costa de San José, que tiene alrededor de unos entre 10 y 7 millones de años, que tiene mucha fauna muy peculiar, fauna de aves, tortugas, mamíferos de diversos grupos, roedores, del grupo de los tatúes, de los gliptodontes, de los perezosos. Ese lugar es muy rico y se está trabajando mucho desde hace muchos años. Y después ya, viniendo un poquito más hacia acá, a lo que es la era del hielo, de los últimos 100.000 años, hasta 7.000 años, se está trabajando mucho en lo que es la cuenca del río Santa Lucía, la zona de Soriano, Colonia, que son sitios muy ricos paleontológicamente y con mucha historia del estudio de la paleontología. ¿Cuántos son los paleontólogos en Uruguay? ¿Cuál es el universo paleontológico? ¿Cuánta gente lo integra? Y en total seremos no más de 20. Ahí va. No más de 20. No más de 20. Quizás, sí, somos poquitos. Somos una disciplina con poca gente y con mucho campo para trabajar. ¿Y pueden trabajar, digamos, te voy a hacer una pregunta bien doméstica, pero ¿se puede vivir de ser paleontólogo en Uruguay? Y no es fácil. Me imaginaba. No es fácil vivir de la paleontología, pero se puede. La gran mayoría de los paleontólogos trabajamos aquí en Facultad de Ciencias, excepto dos colegas que trabajan en el Museo Nacional de Historia Natural. Pero bueno, tiene sus complicaciones, pero no es imposible. ¿Esas son, digamos, las opciones laborales que hay para los paleontólogos en Uruguay? ¿O hay otras? Claro. Los geólogos tienen más inserción laboral, porque pueden trabajar en entes, empresas privadas, trabajar por su cuenta. O sea, claro. Es muy difícil en Uruguay, con el desarrollo, por ejemplo, de la geología o de la minería que tenemos acá, que se puede armar una empresa que te venda el servicio de paleontología, como pasa en otros países, que a través del estudio de los fósiles se sabe la antigüedad de las rocas, usando lo que se llama la cronobiostratigrafía. En Uruguay, y eso no existe, pero en Colombia, Brasil, Argentina, donde las rocas poseen minerales o petróleo, que es de interés para empresas, ese tipo de empresas funcionan bien. Claro, en empresas petroleras hay paleontólogos que son codiciados, los que estudian, por ejemplo, los microfósiles, ese tipo de cosas, que da también las rocas o los ambientes, tipo el polen, ese tipo de cosas. Bueno, las nuevas generaciones podrían ponerse a estudiar, a los chiquilines les encantan estas cosas, capaz que es un buen impulso escucharlos a ustedes para que empiecen a estudiar paleontología y que haya más oportunidades laborales, por supuesto, y más inversión en ciencia, como decimos. Hay muchos paleontólogos que se van del país, que estudian y se van a trabajar a otro país o generalmente ustedes se quedan acá. Y que se hayan ido y no hayan vuelto un par de paleontólogos, dos o tres quizás. Muchos se van a estudiar al exterior y vuelven. El resto estamos... Sí, algunos se han ido a estudiar al exterior y han vuelto y algunos pocos se han quedado allá. ¿Y cuál es el momento, el clímax de la tarea? ¿El estar en el yacimiento buscando o el estudio posterior de lo que se encontró? Para mí es el momento en que uno se da cuenta que está ante algo nuevo, ya sea nuevo para la ciencia o por lo menos nuevo para Uruguay. Eso te puede pasar ya sea en el campo, como me acuerdo en Paisandú, que levanté una vértebra de estas y esperaba ver que del otro lado fuera cóncava y también era convexa. Eso fue tipo increíble porque me reducía los dinosaurios de cuello largo a tres o cuatro. Pero a veces lo descubrís en el laboratorio, cuando terminás de preparar el material o cuando lo tirás en un análisis estadístico o haces arbolitos de relaciones y ahí es cuando estás viendo que lo que por ahí vos sospechabas tiene un soporte, creo, ese momento también, ¿no? Te corre como un escalofri. Sí, la sorpresa puede venir en cualquier momento. Son momentos, claro, exactamente, son momentos que tienen ese momento, esa espectacularidad, digamos, que puede pasar tanto en el campo cuando vos lo descubrís, encontrás algo y ahí te das cuenta que es nuevo o que es raro. O como decía Matías, cuando después en el post-campo, en el laboratorio, haciendo estadística, descubrís que cada cosa tiene su encanto. Qué bueno, muy bien. Esperemos que les toquen muchas más jornadas de esas sorpresas gratas. Matías Soto y Felipe Montenegro, paleontólogos, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias, chau. Que pasen, bueno, tenemos que despedirnos, pero antes un par de recomendaciones.